Otamendi Messi Aguiar Fico La juega profunda Tira un pase largo al vacío Salió y es saque el lateral Casemiro Dani Alves Messi Habla el juego por la izquierda Roberto Firmino Gran corte, intercepta y gana el balón Coutinho Interviene, intercepta Recupera y evita una chance al rival El arquero la manda lejos Allí va interviniendo para cortar ese avance Y tranquilizar Abre muy bien la defensa con este pase Es un pase que rompe la defensa Ahí va el disparo Ahí está el arquero Impresionante el arquero Enormenmente Para marginar De ese remate que iba Muy bien colocado Eso pareció Infracción El árbitro la cobra Se anticipa y la leja del área Messi La abre al sector izquierdo Buen pase Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Espío largo del arquero Brasil Juega con los marcadores de punta Bien adelantado Buscando presionar al rival en la salida ¿Y también tiene ventajas ofensivas? Sí, por supuesto Participan de la circulación Y hasta funcionan como extremo Para llegar al fondo Eso sí Tienen que hacer Un gran esfuerzo Un gran recorrido Para subir, bajar De manera permanente Martínez Buen envío para él Martínez Muy buen control Martínez que la mete Corta en el centro Messi Para el vez Agüero Busca atacar por el lateral Agüero ¡Gol! 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 Un potente zapatazo Explota en las gargantas Eso fue un remate sensacional La puso como con la mano Verdaderamente increíble Alisson Tuve una pica de mala fortuna Esos disparos son una pesadilla Para los arqueros Estaba muy tapado Y no pudo reaccionar a tiempo Para evitar el gol ¡Gol! ¡Gol! Argentina anotó el primer gol en este partido definitorio ese gol hizo delirar a la tribuna seguro los jugadores se van a contagiar de esta energía gran pase a través de la defensa tremendo corte, impecable, era peligroso por muy poco no llegó a esa pelota hubiera quedado cara a cara para definir no fue el mejor de los pases pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio justito llega el corte se lanzan con todo en la contra intenta un pase vacío era muy buena, una lástima, una chance que desperdicia el equipo estuvo muy bien pensado faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase abre la defensa con un pase entre líneas Messi ojo que la defensa está mal parada recibiendo está Coutinho abre muy bien la defensa con este pase que bien se demarcó por afuera que bien se escapó ¿la aguantará? ¿la aguantará? Wittespe que estuvo rápido y atento a ver esta si mete en una buena contra puede terminar en gol Roberto Firmino viene con pelota dominada y la pica le va a pegar ¡Gol! 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 ¡Deja el alma! ¡Que flote la garganta! ¡Que flote el corazón! ¡El autor de un corazón! ¡Gol! Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión así es como se hace un golotaque perfecto ¡Gol! 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 Sigue el partido el marcador igualado te dije Rodo que podían espatar en cualquier momento a tiro demostrado Adominando la salida Martínez es un pase que rompe la defensa que bien cortó ese pase salvando a su equipo el arquero lo manda lejos ¡Apa! Justito se iba para el gol gran intercepción Messi al partido libre que está marcando el árbitro amarilla dice el juez sin protestar ¡Gol! 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 Deja el alma que explote la garganta que explote el corazón ¡el autor de un corazón! ¡Eso! ¡De pie, señores! ¡De pie! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡No dejen de gritar! ¡Un gol para poner en el buceo! Verdaderamente increíble. Tiene clase, tiene precisión. ¡Un gol tenés el pie! Eligió el lugar y le pegó como los dioses. Con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita. Estupendo gol. Y con ese gol, pasan a ganar el partido. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. Está un poco ambicioso hoy, muchachos. ¿Qué pasa? Que no va para adelante. Le falta profunda y dale al equipo. Marquinhos. La saca fuerte hacia arriba. Brillante resolución, magnífico ¡Viva el fútbol! ¡Viva! ¡Atención! ¡Pegó en el palo! La pelota milagrosamente no ingresa Merecen otra oportunidad Rodo Gran intento, pero desviado Pegó en el poste Messi recibe con peligro Gran paso a través de la defensa ¡Le pega el arco! ¡El remate que pasa cerca! Y ahora el árbitro decide finalizar Los primeros 45 minutos ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a los ventuarios! Argentina se mantiene arriba por un gol ¡Cómo hubiera cambiado la historia si ese penal entraba! Un partido abierto con llegada en ambas áreas Y un resultado apretado que refleja el desarrollo No me sorprendería ver más cambios En el marcador en la segunda mitad Luego de 45 minutos El marcador indica 2 por 1 Señoras, señores Vuelve a rotar el balón Coutinho Intenta un passer vacío La juega profunda ¡Qué buena pelota le pusieron! Rechaza la pelota, bien defendido La pelota la va controlando Roberto Firmino Saca la pelota bien lejos de área A ver si ahora se adelantan un poco Felipe Luis Roberto Firmino Abre el juego por la izquierda Es un pase que rompe la defensa Va por abajo Saca el balón y aleja el peligro Pasó muy bien El centro que viene pasar A ver si va Impacta el travesario Martínez Intenta un pase vacío Magnífico lo que hizo Es de manos Abre la defensa con un pase entre líneas Aprovecha la posibilidad ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Se da el gol de la tranquilidad Le saca dos goles de distancia ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero Esto es lo que pasa cuando le das espacios a jugadores Con estas condiciones Lo dejaron solo Nadie le sale el cruce Eso es un desajuste imperdonable Este muchacho bien inspirado Viene derecho al gol Segundo gol En su cuenta personal Lograron marcar una diferencia de dos goles Ojo, eh La diferencia de dos goles es engañosa Lo maravilloso del fútbol Es que nunca se sabe Qué puede pasar Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Foyt Abre muy bien la defensa Con este pase Gran pase a través de la defensa Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Sigue avanzando La juega profunda Lindo pase A ver si llega Está habilitado William La juega larga por afuera Foyt Reviente La saca del área Intenta Intenta un pase vacío William Qué buena tacada de uno William Sentó con bien Nada que escuchar Tengo mérito grande A ver qué pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador listo para ingresar Vamos a ver quién se va El jugador que ingresó Puede aportar una buena cuota de creatividad Y control de la pelota Cabeceas puede ser Gol Gritado Gritado Gol Que explote la garganta Gol Que explote el corazón Golazo Marcan el gol Y se vuelve a meter del partido No pudieron pararlo nunca Diego querido Tremendo esto Usó bien el cuerpo Y aguantó el forcejeo Sin perder el equilibrio Antes de sacar el remate Se reanuda el juego La diferencia solo es de un gol Este gol les permite creer En el milagro Veremos si se concreta Messi Está muy marcado No lo dejan jugar Me parece que tendrían que haberlo hecho antes Sabían que era un jugador peligroso Messi Es un pase que rompe la defensa Se va a meter a la vía Lo deja vencer Gol Gol Agüero Agüero Pero el pase al límite De la línea defensiva Y evitó a que evitó el topside Después Solo tuvo que definir Y hay que decir Que el pase fue bárbaro Lo que ha sido bárbaro Ogres Alcá Que el pase es bárbaro Y se lo hizo bárbaro Alcá Y se lo hizo bárbaro Poder la vez En el límite Aplausos Y se lo hizo bárbaro Y pezol Y se lo hizo bárbaro Se vuelve a poner en juego el balón Con una diferencia de dos goles En el marcador Una ventaja merecida Buscaron y buscaron hasta alcanzarla Y no creo que se queden con esta diferencia de dos goles Van a seguir atacando Ahora la tiene William Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Busca al delantero A ver si lo encuentra Abre la defensa con un pase entre líneas Cuidado, esta puede ser muy buena Allí avanza con todo Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron juntito Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Recibe el pase en el área Y la larga cerca del área Intenta un pase vacío Lindo pase que parte la defensa Grosman y obra la tiene pegada Me hace vivir el fútbol, claro Revió este pelín Lo saca violentamente Con este cambio Agota las variantes Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Cambia Y la manda al centro Aleja el peligro por ahora La juega bien hacia adelante Y arranca la contra Martínez Martínez Continio Pase largo el hueco Que bien la hizo Roberto Firmino Saca la pelota bien lejos de área A ver si ahora se adelantan un poco Marquinhos Busca a los delanteros Con un pelotazo Abre muy bien la defensa Con este pase Rechaza el balón Para salir del agua Gran pase a través de la defensa Se la saca de encima Fuentepec Estuvo rápido y atento Felipe Luis Gana el balón poniendo la pierna Cuidado que Martínez Abren la pelota Con ese pase a hueco Y va en jugada Pica el balón William Los que jugaron este tipo de partidos saben lo que significa Saben que ganarlos es especial, único Los jugadores están eufóricos y no es para menos Tienen que estar orgullosos de lo que consiguieron Estos son los partidos que no se pueden perder Amigos del fútbol Ha sido todo por hoy De mi parte Rodolfo de Paoli Junto a mi compañero Diego La Torre Muchas gracias Y muy buenas noches Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video